Buenas tardes amigas, amigos de CNR Noticias, nos encontramos transmitiendo en vivo en este momento en, pues bueno a través de CNR, le quiero comentar que un ciclista y un motociclista pues chocaron aquí en la ampliación Ruiz, en la ciudad del Senado de acuerdo a la información que tenemos, el choque se dio mientras circulaban aquí en la ampliación Ruiz rumbo hacia los encinos, en este momento ya se encuentran atendiendo a los heridos pues son fuertes los daños a la motocicleta y van, están esperando también a quienes pues están a cargo de los servicios de emergencia para revisar pues que no haya alguna fractura o daño a la salud de alguno de los involucrados por el momento esa es la información que tenemos, vamos a preguntar un poco más pues como fue esta, esa situación ya que se desocupe pues la autoridad, los peritos quienes determinarán pues quienes tienen responsabilidad en esto aunque debo comentarle que ya lo hemos dicho una, dos, tres y cuatro y cinco veces este bulevar no está terminado, este bulevar o esta ampliación necesita que se terminen necesita los acotamientos para las banquetas para que circule con precaución se necesita también del otro lado la banqueta aquí estaba contemplada una ciclovía, no está hay una invasión o presunta invasión de los terrenos estos y es por ello que tampoco se ha completado la otra parte de lo que vendría siendo se supone que su servidor está parado en lo que debería ser un camellón pero pues le comento ¿no? magias de catastro y de algunas otras instancias si usted no es circular por esta área, hágalo con mucha precaución baje la velocidad porque como le comentamos está trabajando la policía municipal y se está en espera de los servicios de emergencia están haciendo la vialidad y el levantamiento de lo que viene siendo pues la evidencia para poder recabar quien es la persona que podría llegar a tener responsabilidad en esta situación ahí está la motocicleta tendida, la bicicleta pues ya la levantaron y eso es lo que le podemos comentar hace falta terminar la otra parte de este bulevar, si es cierto y hace falta también acondicionarlo ¿por qué? porque allá enfrente hay una ciclovía y no es posible que allá enfrente haya una ciclovía y aquí no haya manera de circular pues con la bicicleta muy buenas tardes pues bueno estamos transmitiendo en vivo a través de SNR en la ciudad de Senada Baja California y recuerde circular siempre con mucha precaución